Hola a todas y bienvenidas al Briconsejo. El 30 de marzo de 2015, un parlamento democrático aprobó la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, entrando en vigor el 1 de julio de ese mismo año y viniendo a sustituir la anterior de 1992. Se la bautizó como Ley Mordaza, porque entre su entramado normativo se daba carta blanca al aparato represor del Estado para actuar como juez contra quienes, y a partir de ese momento, violaran alguno de sus apartados en relación a la seguridad ciudadana. Por supuesto, deberíamos empezar discutiendo sobre lo que se supone que es seguridad ciudadana y qué actos pueden ponerla en riesgo. Básicamente, con esta ley, que nace en contexto de luchas y movilizaciones sociales de las clases populares hartas de años de crisis y recortes de la clase política de turno al servicio del capital, se pone en el punto de mira a todas aquellas personas que, desde su derecho a la protesta, decide ejercerla en las calles. En base a esta ley, se han detenido no solo a huelguistas y a manifestantes, sino también a periodistas que realizaban su trabajo en un país donde la libertad de expresión y de información es un derecho constitucional. Esta ley ha dado un poder infinito a las fuerzas y cuerpos de represión del Estado. Su brazo armado sin el cual no sería absolutamente nada. La policía ha podido detener arbitrariamente a cualquier persona que estuviera en la calle en un contexto de lucha por el simple hecho de resultar sospechosa de altercados violentos. También hemos conocido, a lo largo de estos años en los que la ley Mordaza lleva en vigor, que la misma policía, tras descubrir lo que significaban las iniciales ACAP, ha multado a chicos que llevaban camisetas o cualquier otro objeto encima con las mismas, dejando claro que la libertad de expresión también importa poco. Una de las grandes promesas en la oposición de las dos formaciones políticas que hoy detentan el poder ejecutivo en el Estado español, PSOE y Unidas Podemos, fue precisamente su derogación, junto a otras leyes criminales que atentan contra la clase trabajadora, como las reformas laborales. Sin embargo, los meses se suceden y aquellos que asaltaron los cielos para las clases populares se han olvidado de sus buenas intenciones y acatan, vergonzosamente, la dinámica del funcionamiento del sistema, descubriendo que sus mecanismos están hechos para que no se pueda cambiar nada desde su interior. Ante este panorama, estos charlatanes y charlatanas, que han logrado acomodarse en sus privilegios como representantes, vuelven a dirigirse al pueblo para explicarle que van a reformar algunos artículos de esta ley mordaza para paliar sus consecuencias, pero que la derogación de entrada no. Cuando esta ley entró en vigor en el verano de 2015, a nivel internacional hubo reacciones. El New York Times, por ejemplo, escribió en sus páginas que esta ley trae recuerdos de los peores días del régimen de Franco y no procede en una nación democrática. Quienes se sentían incómodos con leyes como esta en el ordenamiento jurídico de un estado de derecho, como supuestamente es el español, hoy entienden que sin este tipo de normas, sin sus policías, no son absolutamente nada. El gobierno de PSOE y Unidas Podemos, hoy en el poder, necesita esta ley para continuar estándolo. Y un ejemplo reciente y muy claro de lo que esta noche decimos es Cádiz y la huelga del metal de los compañeros de la bahía. Esta ley que no quieren derogar hace posible que un trabajador que ha luchado contra la precariedad y por el futuro de su familia pueda ser detenido semanas después de un conflicto en la puerta de su casa o en la puerta del colegio y en presencia de su hija, lo que viene a ser un claro ejercicio de criminalización que dejará huella en esta niña de por vida. Por lo tanto, ley Mordaza. ¿Para quiénes? Sin duda para los de siempre y las de siempre. Para las de nuestra clase. Para que continuemos acatando los deberes y sacrificios que nos imponen desde una minoría de la que ahora, ya sí podemos decirlo, es parte quienes venían a revolucionar la política y revertir el sistema. Acordaros de darle a like, comentar abajo y compartir por todas las redes sociales. Hasta la próxima.